Hola chicos, espero que estén todos bien, bienvenidos al canal de YalanAV. En el video de hoy les mostraré cómo pueden buscar artículos en la tienda de TikTok. Así que los guiaré paso a paso o les compartiré los pasos que necesitarán para buscar artículos en la tienda de TikTok fácilmente, ¿de acuerdo? Ahora estoy en mi teléfono y les compartiré los pasos. Entonces, para el primer paso, deben abrir la aplicación TikTok en su dispositivo y asegurarse de haber iniciado sesión en su cuenta. En segundo lugar, deben tocar la pestaña Descubrir y el tercer paso, que está en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla, es escribir palabras clave relacionadas con el artículo que están buscando. Por ejemplo, si están buscando un producto específico como una funda para teléfono o ropa, ingresen esos términos, ¿de acuerdo? Y para el cuarto paso, que es presionar entero tocar el ícono de búsqueda para comenzar su búsqueda y de esta manera comenzará a buscar artículos y una vez que encuentre el artículo exacto que desea. Puede comprarlo fácilmente en la tienda de TikTok y así es como puede hacerlo. Como les dije, no es algo difícil, así que, como dije aquí, todo lo que necesitan hacer es abrir la aplicación TikTok en su dispositivo e ir a la pestaña Descubrir y luego ir a la barra de búsqueda y buscar el artículo que desean y luego hacer clic en Buscar y así encontrarán artículos. Y este fue el video, chicos, espero que les haya resultado útil y los veo en el próximo video. Gracias por mirar.